La noche de este sábado, se reportó un fuerte operativo del ejército mexicano, presuntamente contra Néstor Isidro García, alias El Nini, jefe de seguridad de Los Chapitos, en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron alrededor de las 21 horas, cuando personal militar y elementos de la Policía Estatal Preventiva, rodearon un domicilio ubicado en la colonia Miguel Hidalgo. Los efectivos utilizaron helicópteros artillados, los cuales circulaban con las luces apagadas, sin embargo, el ruido de las hélices y presencia en tierra alertaron a los vecinos de la colonia. Versiones indican que durante el operativo, hubo un intercambio de balas y una persona fallecida, sin embargo, las autoridades no han confirmado dicha información. Cabe destacar que en las redes sociales fue difundido un video, en donde se observan a civiles armados, apuntando a una de las aeronaves. Venga atrás, eh, van a tomar los boludos. ¡Ánimo, ánimo, 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 agrazo! ¿Ves rusia, oye, a la verde? ¡Ahí salen los turistas los grandes, los granos, 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 los granos. ¡Ahí, amíste, amíste, el comitiente de los frácanos y el hito es un gran centro! Bueno... Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre pero ya lleva como 10 vueltas por ahí se ve el hijo de puta madre ya que va a quemar